El próximo día 2 de septiembre, siempre que las circunstancias de la evolución de la pandemia lo permitan, pues lo fundamental es garantizar la sanidad pública, la salud pública. Celebraremos ese homenaje a las víctimas de la COVID-19 y también a todos aquellos colectivos que lucharon intensamente y todavía luchan hoy frente a esta grave enfermedad. El homenaje será a las 11 de la mañana en el parque del plantillo con todas las medidas de seguridad estrictas y decir únicamente que será un homenaje, un acto corto, un acto sobrio y un acto en el que el único protagonismo será el de las víctimas y el de aquellos colectivos que trabajaron y trabajan tan intensamente frente a este virus. Esperamos que sea un digno recuerdo y un digno homenaje y trabajamos para que así sea.